¿Quién gana mañana, Boca o River? River. No me preguntés mucho de fútbol porque no sé mucho. No, no, pero no importa, pero cree que va a ganar River. Yo creo que sí. ¿Va a mirar el partido o lo escucha por la radio porque tiene trabajo? No, lo voy a mirar, lo voy a mirar, sí, sí. Así que River gana, ¿cuánto no sabe? 2 a 0, 2 a 1, 2 a 1. Y le tiró la última, ¿y gana la Copa también? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Vamos a ir por todo. ¿Quién gana, Boca o River? Yo Boca, obviamente. En la familia siempre hay que... Siempre, viste, desgraciadamente. Bueno, ¿cuánto gana? No sé, ¿hay que humillar? No, no, tenés que decir la verdad, ¿qué te parece? 3 a 1. ¿Gana la Copa o solamente gana mañana? La Copa. Hola, ¿quién gana, Boca o River? No, hay preguntas que no se hacen. Bueno, no sé qué cuadros son. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana 2 a 1? ¿Y gana mañana solo o gana el campeonato? La Copa. ¿Cómo es el tema? ¿Te toca trabajar y vas a parar? Trabajo, pero a las 4 de la tarde me voy a mi casa, al sillón, a mirarlo. ¿Algún ritual especial de se compra algo para mañana para acompañar el partido? Porque es justo una hora complicada, ¿no, Dani? Para picada, facturas, ¿no? No, el termo, el mate, los cigarros y el silencio solita. ¿Se fuma mucho mañana? No, porque adentro no se fuma, entonces fumamos afuera. Aparte, hay que ver si lo diviso a mi marido en la tribuna. De tiempo un atado. Y medio también. ¿Gana la Copa? Sí, obvio. Y jugamos sin remera mañana. ¿Jugamos sin remera? Sí, porque los de River nos tienen miedo a la camiseta. ¿A Boca o River? Boca. ¿Cuánto gana? 2 a 0. ¿Cómo lo miramos el partido? ¿En familia, solo? No, en familia, en familia. ¿No te toca trabajar? No, no te toca trabajar, te vincas. ¿Se gana mañana y se gana la Copa o solamente mañana? Mañana. ¿De Boca o River? Boca. ¿Cuánto gana? No, ni idea. Pero gana. Gana. ¿Cómo se mira el partido? ¿En familia, solo? Solo o en familia, no sé, según los que haya. ¿Se compra algo? ¿Alguna factura a esa hora? ¿Alguna torta? Sí, una tortita ahí, sí. ¿Se gana la Copa también? Y ya sería mucho, pero si se puede, mejor. ¿Quién gana mañana, Boca o River? Boca. Claramente, sí, sí, sí. Por favor, ¿no? ¿Cuánto gana? Yo creo que un 2 a 1 va a estar bien, un 3 a 0 sería genial. Pero no cuentan igual. Pero, a ver, ¿se gana la Copa? ¿Se gana solamente mañana? Se gana mañana y se gana la Copa, sí, sí. Claramente. ¿Cómo miramos mañana el partido? ¿Se mira con amigos? ¿Se mira en casa solo con los mellizos y la familia? Mañana. Si te dejan los mellizos. Si me dejan los mellizos, la familia, el clima y todo lo que hace de la tandilla también, porque tengo que armar el gaseo para el grupo. Yo creo que si se alinean los planetas, lo voy a ver en casa tranquilo. ¿Mañana se permite alguna facturita o algo? Sí, sí, mañana está el permitido. Mañana se rompe todo, explota todo. O sea, mañana ganemos o perdemos, no importa. Está bien. ¿La espera hasta el 24? ¿Va a ser larga o no? Sí, en cuanto a la espera, yo creo que vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos. Estamos tranquilos. El hincha de Boca está tranquilo. ¿Cómo sale el partido mañana? ¿Quién gana, Boca o River? River. River. ¿Cuánto gana? Y 2 a 0. ¿Cómo se mira el partido? ¿Familia? ¿Alguna cábala? No, ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Se mira nomás. Estoy solita, lo voy a mirar sola. ¿Quién gana mañana? Eh, quién va a ganar. No sé, por eso le pregunto. ¿Qué es eso? ¿Y gimnasia? Pues la conductora de gimnasia. No, Boca. Gana Boca. Boca, Boca. 2 a 1 gana. ¿Y gana la copa solo mañana? No, gana la copa. La copa. Se puede ganar y perder después, por eso. No, no, no. Porque no lo veo muy bien al River. No es que yo sea hincha de boca, ¿viste? Pero yo soy de hincha de boca, sí. Pero no lo veo mucho al River. No lo veo mucho más. Escúchame, ¿cómo se ve el partido mañana? ¿Se ve con amigos? ¿Se ve solo? No, no. Yo me veo en casa solo. Pero es lindo, bien. Es lindo. ¿Cómo sale mañana el partido? ¿Gana River o Boca? Me da lo mismo. Yo también, a lo mismo soy independiente. Pero bueno, por eso. Lo podemos mirar tranquilo. Y no sé. Puede ganar River. Puede ganar River. Sí. Lo ves mejor a River. Me parece que River juega más al fútbol que Boca. Está muy bien. ¿Ves igual el partido? Sí, sí. Posiblemente lo vea. Sí, sí. Y se mira, digamos, con tranquilidad. Sí, totalmente. Yo soy hincha de San Lorenzo. Sí, sí, sí. Lo miro tranquilo. A ver, ¿y si por ahí se llama algún amigo para mirarlo? Estoy con un grupo de amigos acá en Tandil. Yo no soy de acá. Estamos con un grupo de amigos del colegio secundario egresado hace ya varios años y estamos pasando un fin de semana casi, que mañana... ¿De qué escuela? ¿De acá de Tandil egresado? No, no. Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, que ya no existe más. En Río Santiago, cerca de La Plata. Al lado donde está la escuela naval de oficiales. ¿Viene todos los fines de semana? No, no, no. Todos los años nos reunimos en algún lugar. Este año nos tocó a Tandil porque hay uno de los muchachos que hizo unos trabajos acá para publicitar lo de Tandil tan cerca, tan lindo. ¿Quién gana mañana, Boca o River? Ah. No es para pensarla tanto, pero ¿quién gana? River. River, ahí está. Es hincha de River, usted. Bien, ¿cómo mira el partido? Hola, en el día soy de estudiante. Ah, bien. ¿Cómo mira el partido un hincha de estudiante mañana? Tranquila. Yo sí, sí, sí. ¿Tienen familia? Sí, sí, por supuesto. Toda la familia, sí, sí, sí. ¿Hacen una torta para la ocasión? No, no, una parrillita. ¿Aparrilla? ¿Sobremesa larga? No sé, sobremesa larga porque es a la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero habemos una previa a la noche. Bueno, ¿quién gana mañana, Boca o River? Boca. ¿Cuánto gana? 2 a 0. 2 a 0. ¿Y va a ganar la Copa o solamente gana mañana? La Copa. La Copa. ¿Vos quién gana? Boca. Boca. ¿Cuánto gana? 2 a 0. Bien, ¿cómo miran el partido mañana? ¿Se visten de Boca, se ponen las camisetas? Yo me viste de Boca. ¿Y vos también? Yo también. ¿Cuál es el jugador preferido? ¿Quién es hoy? ¿Pavón, Tevez, Benedetto? El Pipa Benedetto. Benedetto. Está derechito Benedetto, ¿no? ¿Y ustedes juegan al fútbol? Yo no, yo antes. Antes jugaba, cuando eras más chico. Está bien, ahora es re grande. ¿Y vos? Yo tampoco. ¿Vos tampoco? Yo no, yo no, yo no, yo no.